La educación infantil va a ser gratuita en España antes o después. Y aún será más posible si el Gobierno de España financia el 50% del coste que está comprometido en nuestro programa electoral y, junto con las comunidades autónomas, acercamos este derecho universal por primera vez en nuestra historia a todos los niños y niñas de 0 a 3 años. También es necesario avanzar en los permisos de paternidad y de maternidad para hacerlos más amplios. Ser padre o madre no puede ser una heroicidad en nuestro país. No podemos permitirnos tener una generación que va por la vida con la lengua fuera porque no puede atender su trabajo y sus hijos. No podemos permitirnos que en la conciliación recaiga en las abuelas o en los abuelos que merecen todo el reconocimiento y el cariño. Este país debe de poner alfombra roja a quien tenga la valentía de traer una persona al mundo. Gracias. 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 Gracias.